Hola de nuevo. Estamos ahora mismo por Oklahoma. Vamos a llegar a la ciudad de... ya no sé dónde vamos a llegar. A Foyil, Foyil, ¿no? Foyil, sí. Y estamos yendo a un pequeño parque, bueno, por esta carretera tan bonita que podéis ver. Bastante sube y baja. Y vamos a ir a un pequeño parque donde está el tótem más alto del mundo, unido más de 30 metros. Con que nada, nos vamos para allí. Luego nos vemos.